¡Oh! 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 ¿Qué? ¿Te ha gustado? Hoy has estado mejor, pero no te confíes. ¡Ay, y otra vez! ¡Es que no me lo puedo ni creer! ¡Anson! ¡No es lo que parece que lo juro! ¡Pero por favor, si te pillo con las manos en la masa! Si es que cada vez que salgo de casa, ¡vas! ¡Ya estás con el dale que te pego! Pero, pero esto no estaba de viaje. ¡Y uno! ¡Y otro! ¡Y otro! ¡Es que nunca te hartas! ¿Cuántos llevas hoy? Han sido como cinco, pero te prometo que es el último para siempre. Te lo prometo. Si hace falta voy al médico. ¿Pero cómo quieres que te creas? Siempre que llego a casa te encuentro con un rubio. ¿Qué pasa? ¿Ya te has estado de lebro? ¿O qué? Hace tiempo. Anchor, por favor, déjame hacer un trato. Mira, déjame hacerlo una vez más. La última. Y se acabó para siempre, te lo prometo. ¿Estás segura? ¿Sí? ¿Ya? Sí. ¿Es así? Vale. Y ya que va a ser la última vez, quiero que te quedes ahí y mires cómo lo hago. Hombre, vete. No sé, yo sí. Sí, es lo mejor. Vale, pero que sea la última. Sí. ¿Qué? ¿Satucecha? Ya está, Anchor. Ni un cigarro más. Se acabó el vicio. Ni rubio ni negro, te lo prometo. Vale. Y espero que sea en la definitiva. Perdona, Peyo, que no te haya saludado antes. Pero es que me ponen muy mala leche que fume en casa. A ver, no, tranquilo. Pero es que yo también le digo que lo dejo. Pues a ver si a ti te hace caso. No, 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 no.